El Valero, regresamos Regreso con toda la banda, esto es El Valero El Valero, Lero, Lero Lero, 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 Lero Ahí estamos, ahí estamos ya Con ustedes Para decirles algo Del pepino Que no sabían Es correcto, vamos a hablar Sobre algunas cuestiones Que la gente Pues no, no tenía el conocimiento Y que hoy Tienen la dicha De sentarse Y aprender cosas del pepino Así es, así es Fíjate que una de las cosas del pepino Tú sabías, Lalo, que contiene vitamina B1 B2, B3, B5 B6, ácido cólico Vitamina C, calcio, hierro Magnesio, hósforo, potasio Y zinc, todos estos Minerales Los contiene el pepino Casi casi me vi como el de Y la chalupa, y la rana Y la que salta El pepino Y la que abre Y salen unas piernas Bueno, también otra Cuestión Usted sabía Que Cuando uno se baña Con agua Pues acá calientita En la regadera Normalmente el espejo del baño Se empaña Después de que uno se pegue En una lata pequeña Y esto va a liberar De toda plaga Durante la temporada ¿Cómo ves, Lalo? O sea, afuelita de Batman Tiene que ser rodajas Bueno, puede ser Rodajas de pepino No, no exactamente Rodajas Pero ahí le pones El trozón del pepino Y para que ahí Te libere Todas estas plagas En tu carne ¿En qué parte de la planta Se pone el trozo de pepino? Abajo En el tallito Ahí Ahí donde Bueno Entre la raíz Si está yo Te digo Hay los que lo ponen En la planta de los pies Eso no tiene que ver, ¿verdad? Pues a lo mejor Puede que sí Te elimine Varios Varios hongos Varios hongos O varias plagas Que te de la De los pies Pero pónganse el pepino Ahí en los pies Eso que Donde guste Eso que Si estás buscando Una manera fácil Rápida Para eliminar La celulitis Pues antes de irte A la playita Eso Una rodaja de pepino Esa es la solución En el área Donde tengas Celulitis Ponte un trozo De pepino Por unos minutos Mira Como nuevo Como nuevo Funciona muy bien También para las arrugas Ándale Todo eso Fíjate que Para esos que Les gusta pistear Los sábados Viernes Y domingos Que se agarran La fiesta Machín El pepino También es muy bueno Para la resaca Haces una botanita De pepinos Pero sin sal Limón Y chile La pura Los puros pepinos Te los comes Antes de irte a dormir Y al día siguiente Amaneces como si nada Sin dolor de cabeza Ni molestia alguna Y bueno Pues eso Yo creo que lo van a aplicar Mucha raza Sobre todo hoy Mira Así es Porque muchos andan acá Medios crudelios Andas estresado No tienes tiempo Para un masaje facial O visitar un spa No te preocupes El pepino El pepino Es tu relajante solución Te relajas con el pepino Con el pepino Mira Sobre todo Las mujeres Que son las que Usualmente Van más A este tipo De lugares Como los spa Son las que Están más estresadas Pues algunas veces Están más estresadas Otras veces Otras veces Son las que Acuden Por esto de la belleza Ya ve que a los hombres Nos importa Estar bellos Pero la mujer Es la que Normalmente Se cuida Y bueno Pues un Masaje facial Colocando rodajitas De pepino En una Pues en una Agua En un balde de agua Hirviendo Y esperas A que se enfríe Un poquito Como te vas a quemar El ojo Bueno Eso si Y te los pones Tranquilamente Te pones unas rodajas De pepino En los ojos Ahora si que El pepino En los ojos Mucho cuidado No vayan a picarse El ojo Con el pepino Porque luego He conocido Muchos casos Que el pepino Anda picando ojos Eso que ni que Y fíjate Que hay otro Dato curioso De lo que es El pepino Si acabas de terminar En una comida De negocios O cualquier comida Y te das cuenta Que no traes chicles Ni pastillitas de menta Que andas dando El tufazo Así como que A tacos de Suaperro Y todo ese rollo Agarra una rodaja De pepino Casi por lo regular En todos los restaurantes Te arriman el pepino Agarra una rodaja De pepino Ah porque quizá De que tipo De restaurantes vaya No 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 El pepino comestible Ah ah Agarras una rodajita De pepino Te la pones En la parte de arriba De tu boca Y la presionas Durante 30 segundos Para eliminar El mal aliento Como ves Este elimina Muchísimas bacterias Que causan El mal olor En tu boca Es correcto señor Ayuda Mucho acá Como una especie De lavado bucal Así es Expert Rápido Que la boca La tres Ahí medio ¿Qué onda? Agarras un pepino De las de acá Te lo frotas Allí en Arriba de la Pa' adentro Y órale Ándale Pasta de dientes Integrada Y todo Oh niño Como Ahí está Ahí está el consejito Para que lo tomen No está bien Son cosas que no sabían Del pepino Tomaron nota Chido Aplíquenla Otros Vámonos A música Así es Esto es el valero En la riata Llega la banda MS Se llama Háblame de ti Mientras yo escucho Esta rola Y enamoro Gente Este señor Se va a los restaurantes A que le arrimen En el pepino Frase dicha por él Bueno Me dijiste hola